Y caballero respetable público, bienvenidos al incomparable y apasionante espectáculo de la lucha libre profesional aquí en la Arena Coliseo, Catedral de la Lucha Libre Profesional en México y vamos a dar inicio con este primer encuentro en un mano a mano, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo, se aclara por el refere que será a una caída sin límite de tiempo, por el bando rudo, un rudo al estilo italiano, Rocco Valente. En la esquina contraria, el alado mitológico, el estilista de la técnica, el Pegaso. Y abre la función referiendo uno de los que se viene colocando con fuerte revelación y gran profesionalismo, de gran presencia sobre el cuadrilátero, ni más ni menos que Rafael el maya. Hola que tal, un saludo cordial para todos los amigos de la super cadena Galavision. Desde la Arena Coliseo, desde el embudo coliseíno, un local de lujo aquí en la capital de la República Mexicara para llevarles una gran función. La mejor lucha libre del mundo para ustedes. Saludamos a nuestro compañero y maestro, el Mago Septién. Adelante Mago. Muchas gracias Miguelito Linares, que regresa de un viaje por Occidente. El de verde, ustedes ya saben que es el Pegaso, muy conocido por la afición mexicana. Rocco Valente, el de la butarga negra. Candado. Esta es la vieja, la antigua. Arena Coliseo. Galavision, a una caída. El Pegaso contra Rocco Valente. Toque de espalda. La gran elasticidad. El toque, no, imposible, es demasiado pronto para buscar toque de espalda y ganar la caída. Arena México, Arena Coliseo. Gran tradición. Sobre todo esta vieja arena. Un poeta diría, achacosa arena. Miren usted qué tijera. Bien aplicada la tijera. Magníficos luchadores en el tapiz. Se intenta. La metedora, pero... La metedora, pero... Dos. Era muy difícil. Algo está reclamando Rocco Valente. Pero no vimos realmente nada ilegal. La luna. El luchador en la luna, en el tapiz. Vamos a ver. Magnífico el derribe. Tiene el tapiz. Se ve quién es quién en la lucha libre. Veinte segundos para regresar. Ahí empezó la rudeza. En toda la arena, se escuchó el cruel golpe a la yugular de este Rocco Valente. El refiere le llama la atención porque no fue nada legal a la forma en que sacó del ring al Pegaso. Entendemos que el Pegaso es de Puebla. Otros luchadores ha habido de la Puebla de Los Ángeles. Generalmente son tapatíos. Damas, caballeros y luchadores. Es lo que da la perla de Occidente. Pregúntale, pregúntale. Bueno, pues es la contestación. La ley del talión, el candado volador. Y la gente está con el Pegaso. Huyó del ring. Bueno, cualquiera sabe dónde es el Pegaso. Unos dicen que es tapatío, otros que es de Puebla. Hasta que algún día alguien le quita la máscara. Dicen que es chino. El salto del tigre. Y ahora la tomó en aque. Perdió un poco el equilibrio. La vuelta española, pero se lo llevó después. Una ukihuasa bien aplicada. Elegante luchador el Pegaso. Aquí no vemos la cuna. Irse la gente llegando a esta arena. Aparentemente es pequeña. En el primer piso, sí. Aprovecharon perfectamente el terreno. Y es un embudo gigantesco. Nuestro productor, don Luis Cabrera, en un momento. Fotografía para ustedes las alturas. Falló el tope volador. Qué difícil es el tope volador. Y ahora... El mucadé y se rindió. Rápida se fue. Un mucadé que se ve de vez en cuando en lucha libre. El vencedor es el rudo Rocco Valente. Ahí lo tiene usted. El vencedor. ¿Sabe usted que con Libra Trim puede comer lo que le gusta y perder peso? Acabo de completar un estudio acerca de un nuevo plan de dieta garantizado. Con Libra Trim. Usted controla el peso que quiere perder y en qué tiempo. Libra Trim también le ayuda a disolver la grasa de su cuerpo. Haciendo posible rebajar hasta 7 pulgadas en la cintura. 12 en la cadera. 10 en los muslos. Y hasta 9 pulgadas a 3. Y esta transformación es posible en el tiempo que usted decida. Hace dos semanas me propuse perder 22 libras. Y lo hice con Libra Trim. Mi meta fue adelgazar 12 libras en 7 días. Y lo pude hacer con Libra Trim. Yo también me decidí por Libra Trim. Y ya ustedes ven el resultado. Fácilmente perdí 4 libras en un día. Porque con Libra Trim usted controla el peso que quiere perder y en qué tiempo. No pierda más tiempo. Llama al 1-800-444. 1-800-441-1336. 1-800-441-1336. ¡Gracias! ¡Gracias! ...y que rápido Rocco Valente, el de la Targa Negra, supo imponer condiciones y con ese mucabe, llave que se utiliza poco, con esa llave acabó y fulminó a Pegaso, que a pesar de los intentos que hizo y que equilibró en determinado momento de esta única caída de su enfrentamiento, parecía que ya equilibraba las acciones y se enfilaba la victoria, pero que bien está aplicando la mucabe Rocco Valente, y este Rocco Valente se erige como el vencedor, a pesar de sus rudezas, tuvo técnica en esa mucabe para ganar. Y continúa la acción, con otro sensacional encuentro, el de Debo, lucharán, de dos a tres caídas, sin límite de tiempo. Por el mando rudo, un criollo, becedosa y bien cuidada cabellera, el vencido. Llevando como pareja, al donado, hermureza tremenda, el Toro de Oro. En la esquina contraria, la pareja técnica, la integra, un luchador de gran vestida y gran casta técnica, Tauro Junior. Llevando como pareja, a un brioso, certero y ágil técnico, Super Gallo. Y hace su aparición, el hombre que ya cuenta con su academia de referes, maestro y discípulo, y más ni menos que el gran... Bien amigos, aquí tenemos para ustedes esta lucha que va a resultar seguramente sensacional. Lucha de parejas, lucha en relevo sencillos. Aquí está el silbatazo. Super Gallo y Tauro, para enfrentarse al vestizo y al Toro de Oro. Bueno, esta es la primera caída. Desde este vestusto local, la Arena Coliseo. En uno de los barrios tradicionales de la capital de la República Mexicana. La Arena Coliseo, pletórica esta noche. Como aquella noche del 2 de abril de 1943, cuando fue inaugurada precisamente esta Arena Coliseo. ¿Ya habías nacido Miguelito? Estaba fuerte. Bueno, aquí estamos en la primera caída. Vamos a ver. Aquí está el zorro, que vive de milagro solamente por la fortaleza de los luchadores. Sufrió un asalto terrible. Lo golpearon, pero el luchador, no sé de qué sea, de acero, de fierro, de concreto. Es una combinación de todo eso. Ahí lo tiene usted. Aquí tenemos al gallo. Al super gallo. Vamos a ver cuál sale. Pues parece que hay viejas rejillas. Pero no quiere salir. Y va el mestizo. El mestizo. Un estallido complicado de la raza azteca. Vamos a verlo. Por fin, el conteo del árbitro. Pues debe de ser muy filigroso este luchador para que nadie quiera salir. Bueno, por fin tenemos un gallo contra un zorro. Toma de referencia. Ya está protestando el zorro. Pues no tiene mucho pelo como para poder hacer una toma de esas como la que le está reclamando. A ver, juzgue usted. Qué derechazo. ¿Sangre, diente o muela? Ahí está la contestación. Y la gente se enardece. Con un camarógrafo tan bueno y un productor como don Luis Cabrera, pues casi ni hay que hablar. Las escenas hablan solas. El zorro. Vamos a luchar bien. El gallo. Vamos a luchar bien. Miren, miren, qué raro es. Ya nos extrañaba. Ya nos extrañaba del zorro. Estrangulación en la cuerda. ¡Qué cruel! Bueno, pero él empezó. Él empezó. Tú lo quisiste, fraile morten, tú lo quisiste, tú te lo tenes, como decían los clásicos. En el viejo español. Miguelito Linares lo ha estudiado muy a fondo. Y le gusta escucharlo. Una caída completa, ¿cómo sonaría? ¡No, no, 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 no! Sería muy hermosa, como decían antes, en lugar de hermosa. Bueno. Vamos a ver. Sauro. Mestito. ¡Ah, mestizo! Aquí está. Candado. Candado. Parece que no pasa nada, pero hay una agonía para el hombre que recibe el candado. ¡Vaca, poca! ¡Viva el candado! Y lo suelta. ¡Viva el candado! 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 Los pies son interesantes. En las piernas, en los pies. ¿Qué quiere Martínez? Simplemente torsión del homóplato que es dolorosísimo. Lo abre en compás. ¿Qué quiere Martínez? Un acercamiento notable. Se busca. Se busca. ¡Viva el candado! Bueno, quedó una tijera corta. Y mira, ahora en otra posición lo abren con paz también. Pues le puede quebrar el tobillo. Otra vez. Abierto en compás. Candado. Es extraño por qué se cambió. Estaba haciendo mucho daño. Una tijera. Ahí está. Tiene un alarde. Un alarde de luchador que quiere llegar pronto a la estrella. Tiene que puente. Pues la gente tendrá que aplaudirle. Hay algunos expertos, porque hacía tiempo que no veíamos, pues, tanta variedad de llaves. El gallo. El gallo. Sí, aquí está la gente. Hay muchos conocedores. ¿Cuántos habrán visto la inauguración de esta arena? Látigo volador. Derribe. Las patadas, qué bien aplicadas. Muy bien aplicadas. Y el gallo canta kikiriki. Y el gallo canta kikiriki. La doble de magia de sacar. La doble Nelson. ¿Cuánta llave estamos viendo hoy? Que ya muchas estrellas han olvidado. Inclusive esta de los piquetes a los ojos. El que se... ¡Ah, las patadas! Un zorro que da patadas. Y la salida de bandera. Las patadas. ¡Ah! Se dan la mano ellos como vendedores, pero todavía. Todavía falta. Ah, bueno, es que ya. ¿Qué pasó? Ya se desconocieron. Ya se desconocieron. Y la cuenta implacable del gran David. El mestizo que regresa. El golpe de saco, el candado. Allá viene el corte. ¿Qué cree usted que va a hacer el zorro? Esto. ¿Candado? A ver cuál aprieta. ¿Y cuál afloja? Cuatro. Uno, dos, tres candados. Bueno, ese golpe es ilegal. El zorro, quién sabe, pero ese derechazo fue con el puño cerrado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bomba! ¡Qué equivocación! ¡Y eso! De verdad que esa lucha es formidable. Toque de espalda. La llave del ángel. Ahí la tiene usted con la... Doble Nelson arriba. Y se acabó la primera caída, brillantísima por cierto Ganada por estos señores Nuestra comunidad crece y se expande cada vez más Nacen nuevos problemas y se necesitan nuevas soluciones En el Centro de Protección de GAL Estamos preparados para los cambios y desafíos Pensamos en nuestra generación y en nuestros hijos Hemos crecido por y para ustedes Beneficiando a las familias de hoy y las del mañana Por eso el Centro de Protección Legal Es y seguirá siendo la parte vital de la familia hispana Cuando los dos mejores policías de Los Ángeles Combaten el crimen Se convierten en rivales Tango en Cash ¿Puedes hablar con mi asistencia? Estaba tan fruto Honestamente no me acuerdo Sylvester Stallone, Picard Russell Son Tango en Cash Clasificada R, gran estreno viernes 22 de diciembre Ya vio la película Ahora compre el disco original Silver Eagle Records presenta La Bamba Richie Ballons Greatest Hit Emisoras de todo el país viven el reencuentro Con el legado musical público de Richie Ballons Ordenes llamando al número en pantalla Música que abarca tres generaciones En solo ocho meses Richie Ballons era a los 17 años el principal rockero de América Su vida y carrera la sorprende la tragedia Su música rock continúa La Bamba Richie Ballons Greatest Hit Ordene ya y reciba el lujoso folleto de 15 páginas Con la vida y época de la inmortal estrella En 2 LP o cassette Solo 14.95 Y ahora en disco compacto Solo 16.95 Escriba o llame ahora 11 minutos duró esta caída Que tiene un final Pues un poco raro Porque cuando parecía que este zorro de oro Ya dominaba a sus enemigos Sobre todo a Tauro Junior Llega ahí Gallo de Super Gallo Lo recibe con un buen golpe Y mientras él continúa con su labor destructiva Este zorro llega a su compañero Y lo desconoce Y ya son dos desconocidas Una involuntaria Y la segunda pues Ya duda uno Porque este rudo Es rudo y en serio El zorro de oro Mientras que el mestizo queriendo hacer algo Pues le lleva la llave del ángel Y ahí se tiene que rendir Primera caída La ganan los técnicos El silbatazo La segunda caída En la voz brillante De Miguelito Linares Adelante Mike Gracias Mago Muy amable Bueno pues aquí tenemos para ustedes Amigos Lo que será la segunda caída En esta lucha que está resultando Como ya lo decía El Mago Septién Una lucha muy agradable Tuvimos la oportunidad De ver en la primera caída Pues casi toda La primera caída técnica Aparecieron los compases Las crucetas por ahí Un crucifijo al final Y estamos en esta segunda Han reaccionado los rudos Teremos al zorro de oro Vean La palanca al brazo Contra Tauro A una de las esquinas Malos augurios Para estos luchadores técnicos Vean el castigo A este super gallo Se hablan grandes cosas De este luchador técnico El enmascarado Que aparece ahí Super gallo Tratado de esta manera Por el mestizo Ahí está la mezcla De la raza azteca Y la española Buen luchador este mestizo El castigo del zorro de oro Contra Super gallo Que agradable local Con mucho ambiente Esta arena coliseo Una segunda caída Muy diferente A lo que fue la primera Aquí han aparecido Las rudezas Vean Medio cangrejo Y palanca al brazo Se rinde Tauro Vaya castigo Del zorro de oro Rápidamente Se ha anotado Esta segunda caída Los rudos Vean Ahí En la orilla De las cuerdas Castigando el zorro De oro A super gallo La pasada En todo lo alto Terrible Este Sentón A la guayira Por parte del mestizo Hay una similitud Entre este mestizo Y el perro Aguayo Que vamos a ver También en esta misma función La segunda caída Para los rudos Una caída Totalmente ruda Y claro Nos vamos a ir A la super repetición Para ustedes amigos De la gran cadena Galavision Adelante Apenas dos minutos Duró esta caída Y vaya manera Desde que Sonó el silbatazo Ya estaban repartiendo Candela Este par de rudos Como son el mestizo Y zorro de oro Y poco pudieron hacer Super gallo Y Taurio Jr Aquí se rendía Rápidamente Tauro Y por lo suyo También fue el gallo Que queriendo defender Sus colores Subió Pero ante lo que fueron En cuanto a rudezas Este par de mestizo Y zorro de oro Poco se pudo hacer Ya emparecaron Las acciones Los rudos Nos queda la tercera caída Donde se va a definir todo Pero en cuanto Se propusieron Luchar técnico Lo hicieron Y cuando son rudos Demuestran Rudísimos Bueno pues ya se escucha El silbatazo Para lo que será Esta tercera caída Lucha en relevo sencillos Está empatada Esta lucha Nos vamos a ir A esta tercera Que es la definitiva Y la crónica Con el mago Se tiene Adelante mago Gracias Miguelito Vamos a la tercera caída Ahí van los rudos Quieren acabar pronto Bueno pues si quieren Ir subiendo A las semifinales A las estrellas Hay que luchar brillante Como esta noche El árbitro Que quiere La capucha La rudeza del zorro El árbitro El árbitro no quiere Claro que pegue Con el puño cerrado Ahí está la gente Que nunca falla Arena México Arena Coliseo Es posible Que mucha gente Esté de regreso Que no estaban Bien enterados Y que pensaban Que la lucha Era en la arena México Porque eso pasa Frecuentemente Para afuera del reino La derecha A el zorro El refiere Le dice Que no pegue Con el puño cerrado Ay que equivocación Pero ya son muchas Pues el mestizo Se puede quedar solo Porque está Grogui Del derechazo Que le dio Huerda La salvación Del zorro El refiere Debe contar Eso es Ilegal Es lo mejor Que podía hacer El zorro Quiere la mano Claro Al mestizo Le conviene Pactar El golpe A la yugular Y que viene aquí Mira buzón Pero hay cuerda Que bonito Lance Que inteligente Lance Muy inteligente Que inteligente Es el luchador mexicano Por eso es el mejor Del mundo Mire esto Que le pareció A usted eso Uno Dos Y tres segundos Pues No muy clásica Pero quedó En posición De rana A final de cuentas Lo fabuloso Fue Pues este clavado Que tendría Diez grados De dificultad Por la precisión Bueno y ya le aumentamos Varios Pero merece El grande Y me dice Señores Se acabó la lucha Y la gente Tiene que aplaudirle No cabe duda Super gallo Sauro Junior Los vendedores Y veremos Una gran repetición También como una exhalación Se fue esta tercera caída Y eso es muy espectacular Cuando el rival Queriendo el zorro de oro Mandarlo hacia afuera Jamás se fija Que su compañero El mestizo Estaba afuera Y tiene que soportar Este vuelo magnífico Del Super gallo Los dos se quedan Groguis Afuera del cuadrilátero Mientras Tauro Junior Hacía su labor Sobre zorro Y que espectacular Vuelo Ante el embate El zorro de oro Que ya iba por él Hacia las cuerdas Y pues no muy ortodoxo Pero a fin de cuentas Efectivo Este toque de espaldas Para que los técnicos Se estén apuntando La tercera Y definitiva caída Ahí está Super gallo Siendo ayudado Por su compañero Tauro Para que no les lleguen Los 20 segundos Y así todavía en tiempo Los dos dentro del cuadrilátero Se erigen Los vencedores Hola amigos Carlos Hidalgo Para Piedeles Casa famoso De los pesos Red Tag Dos locaciones Ford en Bellflower Dodge y Pigo en Southgate Este fin de semana En la tienda de Ford Tenemos un 87 Ford Taurus Solamente 4,995 87 Ford Ranger Solamente 3,995 Iremos Dodge En Jeep Eagle Iremos Ford 91 Freeway 9,995 9,995 9,995 9,995 9,995 Hace más de 10 años Hicimos un compromiso Con nuestra comunidad Y juntos Hemos vivido hechos importantes Muchas personas Al desconocer el idioma Y sus derechos Se enfrentan a problemas En que se necesita Ayuda profesional Como accidente de auto O de trabajo En todos estos momentos El centro de protección legal Ofrece su apoyo incondicional A quien lo necesita Por eso nos hemos convertido En la parte vital De la familia hispana Aquí Víctor Claudio Está abierto diariamente Hasta las 8 Hasta Navidad Aquí ya sabes Que es muy fácil Comprar tus regalos En Víctor Claudio Por decreto Es gratis Compre este cristo Traje bronce En aclarito Fácil Y con compras Con traje Usted recibe Esta caduta De decir Que es por la página Absolutamente gratis Y juguetes gratis Para todos los niños ¡Feliz Navidad! Víctor Claudio 242 St. Broadway En el centro de Los Ángeles ¿Qué? ¿No hay boletos de avión? Sí hay Uniglob West Side Travel Pone a su disposición Vuelos directos Y sin escalas En el cómodo horario De las 8 de la noche Los Ángeles, México Y México, Los Ángeles Para que usted pueda Todavía gozar De la Navidad Y Año Nuevo Donde usted quiere estar Llámenos ahora mismo Al 1-800-877-78-75 1-800-877-78-75 Cupo Limitado Empiezan al estante Y aparecen 6 gladiadores Modernos sobre el cuadrilátero ¡Lucharán! De 2 a 3 caían Sin límite de tiempo Por el bando nudo Un luchador Un luchador Que promete Ser lo mejor Para la década De los 90 El rudo Sáncara No podría faltar No podría faltar Un luchador De gran dinastía De amolenco Y gran precibio Pánico Capitariados Por un estratega El camarada El camarada Comando Comando Ruso En la esquina contraria Desafiando el cuadrillo De la rodeza Con luz propia Y brillando En el firmamento Del cuadrilátero Los estrellas Blancas Capitariados Con el sueño Blanca Primero Y junto al valla Aparece Repelando El jefe Profesional Ecuánime Junto Las estrellitas Blancas Contra Pánico Sáncara Y el comando Ruso Tres generaciones El padre El hijo Y el nieto Adelante Miguelito Linares Con la primera Caída Gracias Marqués Aquí tenemos El silbatazo Vaya lucha La que nos espera Eres Arera Coliseo Por las características De los seis contendientes Esto promete Grandes emociones Una gran oportunidad De ver Juntas A estas estrellas Blancas Ahí está el segundo Estrella Blanca Segundo Que han dado Al cuerpo De Sáncara Este hombre De verde Es hermano Se dice que es Hermano Del espectro Julio Otra gran Lirastía De luchadores Los espectros Aquí tenemos A Sáncara Se lo lleva Estrella Blanca Segundo En el toque De espaldas Nada Al fondo Roberto Rangel El hombre De charca San Luis Fotosí Aparece allá Al fondo También El comando Ruso Castigando La pierna Izquierda De Estrella Blanca Sáncara Se repone Estrella Blanca Lucha En relevos Australianos Esto es lo que Se conoce Como el evento Especial Abajo de la Sedifinal Bueno En este cartel En cualquier Otra arena Esta sería Una lucha Superestrella Estrella Estrella Blanca Segundo Frente a Sancara Lucha 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 De lona Ha habido Grandes Exponentes Pocos Si Pero Grandes Exponentes De la Puebla De Los Ángeles Una de las Ciudades Más Hermosas De México Con historia Con tradición Y de Puebla Son las Estrellas Blancas Y también Pánico Que está En la esquina Contraria En el Bando De Los Rugos Hombre Poblana Otro Luchador Originario De Puebla El Hércules Poblano Marqués El papá De la fiera Ya que Mencionamos A luchadores Poblanos Además Maestro De grandes Luchadores Por años De este Hércules Poblano Bueno Aquí tenemos A Sancara Y a Estrella Blanca Segundo Una especie De látigo Ahí De Estrella Blanca Segundo Contra Sancara No está Conforme Bueno Soplan Vientos De Concordia Como diría El poeta Se va Su esquina Ruda Sancara Hace el relevo De la Estrella Blanca Segundo Con el tercero Ahí tenemos Al menor De la dinastía De estas Estrellas El más Joven El de menos Experiencia Pero quizá El más Arrojado De los tres La estrella Que está En todo Lo alto Un candado Al cuerpo De pánico Contra Estrella Blanca Tercera Vean ustedes Estaba La llave Y vino El antídoto La contrallave Por eso Es mágico Este mundo De la lucha Libre El mundo De las llaves Y las contrallaves El veneno Y el antídoto La fiesta De luces Y sombras De penumbra Ahí está Entrando Ilegalmente A las acciones Le reclama Su proceder Roberto Arangel Al comando ruso Empiezan a dominar Estas estrellas Pánico pide El auxilio Del comando Y ahí tenemos A este comando Ruso Ahí los tenemos Ya en el Pues lo que se conoce Como la tarima De protección Se bajó el comando Y nuevamente En el centro Del cuadrilátero Estrella Blanca Tercero Frente a Pánico El hijo De Manuel Robles Otro luchador Poblano Manuel Robles El padre De este Pánico Manuel Figuró Sobre todo En los sesentas Y los setentas Si bien es cierto Que no llegó A ser una estrella Siempre fue Un profesional Un rudo De miedo Manuel Robles Vaya luchas Aquellas Que protagonizó En esta misma Arena Coliseo El papá De este luchador Pánico Candado volador De Estrella Blanca Tercero Contra Pánico Se molesta Pánico Alega Que lo jaló Del cabello Pero ¿Cuál cabello? La gente Está feliz Con el desempeño De estas Estrellas Blancas Poco a poco La lucha Va tomando presión Esta es la primera caída Generalmente La primera caída Es una Caída de estudio Tratan de conocer Las armas Del rival Y el desempeño Fuerte Viene A partir De la segunda caída Sin embargo Ha sido interesante O es interesante Esta primera caída Ahí tenemos Volcando Estrella Blanca Tercero A Comando Ruso Y se molesta Ahora Comando Ruso Espira a sus compañeros Que se salgan Del cuadrilátero Y ahora se sale El Comando Ruso Bueno y la gente Escuchen ustedes Metiéndose fuerte Por este luchador Comando Ruso Lamentablemente A principios De los ochentas Aparecieron Los Comandos Rusos Digo lamentablemente Porque Pues no fue posible Que continuaran Como pareja Desapareció El Comando Ruso Segundo Este es el primero Un látigo ahí Contra Estrella Blanca Tercero Una pasada En todo lo alto Hacia afuera Del cuadrilátero Estrella Blanca Pero cayó bien Alcanzó A amortiguar Ese Ese golpe Esa caída Estrella Blanca Aquí tenemos A Los Rudos Poniéndose de acuerdo Este es el Comando Ruso Y va contra Estrella Blanca Tercero Ahí en los esquineros Lo azota Estrella Blanca Y vean esto El vuelo espectacular De Estrella Blanca Se lo lleva ahí En una pasada Y las patadas Voladoras Hacia afuera Del cuadrilátero El comando El comando Y va por el Estrella Blanca Ahí van contra Pánico Ahí van contra Pánico Látigo Interviene ahora El comando Ruso La doble Nelson Contra Estrella Blanca Se lo quita Estrella Blanca Vean ustedes En medio de Los Rudos Están como Hipnotizado Los Rudos Ante Estrella Blanca Primero Vean ustedes No reaccionan todavía La doble Nelson De Pánico Entra Sancara Y se quita Estrella Blanca Golpea Pánico Nos explican Ahí que sucede Vean ustedes La expresión De Sancara Al fondo Comando Ruso El relevo Aquí lo tenemos Este es el segundo Frente a Pánico Derechazo Ahí de Estrella Blanca Hacia afuera Del cuadrilátero La salida De Bandera Quiere pelea Pánico Con Estrella Blanca Segundo Ahí la equivocación Golpeando a Sancara No saben Los Rudos Que hacer Ante la habilidad La destreza Y los malabares De las Estrellas Blancas Gran equipo técnico Muy acoplado Vean ustedes Como se apoyan Estas tomas Por demás Elocuentes Apoyándose Perfectamente Ahí está El comando Ruso Y ven esto El menor De la dirastía Este es el tercero Y va a volar Se lleva ahí En este Vuelo A Comando Ruso Y también Vuelo en reversa De Estrella Blanca Segundo Contra Pánico Aquí tenemos Al primero Eliminando De esta manera Sancara Con toque de espaldas La maestría De Estrella Blanca Primero Saliendo A relucir En esta primera caída Y claro Vamos a tener Para ustedes Amigos de la Supercadera Galavisión La repetición Así es amigos de Galavisión Vean ustedes Que manera Tan elegante De este trío De Estrellas Blancas Dándose vuelo Dándole las llaves Al por mayor A este Rudo Que es el Sancara Que es Comando Ruso Y que es Pánico Esta tercia De rudos Es muy elegante Este vuelo Dejando fuera de combate Al comando ruso No cabe duda Que la técnica Se impuso A la marrullería Cuando quisieron Sacar los recursos Los malosos Pues ahí tuvieron También respuestas Pero cuando se trató De ser elegante Como en esta ocasión Ahí está Estrella Blanca Primero Sacando los recursos Y dándole Como capitán De su equipo El triunfo En esta primera caída Al bando De los técnicos Esta es la mejor Lucha libre del mundo Para ustedes Amigos De la cadena Galavisión Aquí tenemos La segunda caída Y la crónica Con el marqués De Querétaro El mago Septién Adelante mago Muchas gracias Miguelito Mire que bonita Tomó el nage No cabe duda Que esta noche Estamos viendo Una variedad Enorme De llaves Las estrellitas Blancas Como siempre Enormes Superbas Pánico Este Este es el abuelito Mírenlo 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 Que clase de abuelito Dicen Que anda por los 70 años de edad Se recordará que el santo Todavía luchaba A esta edad Es el fenómeno De la lucha libre Tanto ejercicio Van contra pánico Lo agarraron a tiempo Y los árbitros Usted sabe Están con los rudos Generalmente Lo atraparon Las patadas Perfectas Del comando ruso Ya con la perestroika El comando ruso Ya no está tan rudo Como antes Ya se está Civilizando Si, si no Mister Gorbacho Pues le llama la atención Vamos a ver ahora El abuelito La vuelta española ¿Qué va a ser? El sentón a la guayina Uno Dos Y tres segundos Y ahora la que se forma Abajo del reino Pánico Pues la cruz No exactamente la cruz Nipona De Suquisito Que era su pariente Pero es una variante ¿Cómo le pondríamos Una paniquina? ¿Cómo les gustaría a ustedes? Porque es una llave nueve Esa Una variante De la cruz nipona Se recordarán Al gran maestro Suquisito Ahí va Pánico Ahí está la viejecita A la izquierda A pesar del frío Ella está ahí Ahí la tiene usted Qué hermosa mujercita De ochenta y cinco años de edad Así que más de medio siglo Viendo lucha libre Los veo a todos Al charro aguayo No confundirlo con el perro aguayo Que son dos épocas diferentes Mire Animando Ochenta y cinco años y setenta Sume usted Y veremos ahora Las gloriosas repeticiones Ya no subieron los técnicos Después del castigo Impuesto por esta tercia De super rudos Pánico Comando Ruso Y Sancara Que pues hicieron de lo suyo Arriba Y abajo del ring Ante Pues la impotencia De Maya Y el güero Rangel Los referis Pues que solo veían pasar Golpes Y más golpes Antes Y los técnicos Pues ya Tuvieron que ceder Y ya usted Ahí se ve abajo Como Sancara Está completando su obra Pateando al rival Y para que La cuña apriete Dicen Pues el comando ruso Le pone a pánico En suerte Al último de los estrellas Blancas Para que si Se emparejen En una caída Vamos a ver La definitiva La tercera caída La lucha La lucha se encuentra En pasada Adelante Miguelito Dinari Gracias Mago Esta es la tercera Y definitiva Han agarrado Un ritmo Formidable Los rudos Y vamos a ver Cómo reaccionan Los técnicos En esta tercera Tendrán que hacerlo A base de habilidad Que es la característica Principal De estas estrellas Blancas La destreza La técnica Ahí tenemos A Sancara Dominando Al mayor De la diracía El primero Están los tres rudos Dentro del cuadrilátero Y los referis Vean ustedes Por la alegría Y el afecto Que nos embarga El año nuevo Hacen que México Se pinte solo Artística Se unen A las de la gran familia mexicana Felicidades Les desea Galavisión Con el sabor De México Esta Navidad Regale a sus niños Un mundo de fantasía Y diversión Con las caricaturas clásicas De todos los tiempos Regálenes a los pica piedra Vea cómo Pedro y Pablo Salvan la Navidad ¡Allá van los regalos! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Los hipersónicos Con sus divertidas aventuras espaciales ¡Todo junto ya! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y el sensacional oso yogui Con todos sus amigos Haciendo la indicación De que se salgan No obedece Susancara Tampoco pánico Y claro Es fácil presa De los rudos Este Luchador Este es el menor De las estrellas Este es el tercero Vean Golpe ahí En los límites De lo prohibido ¡No! Esto parecía faul Esto ¡Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo! ¡Sácalo! Ahí continúa Dominando Pánico Pánico De esta manera A Estrella Blanca Tercero ¡Échale, super, échale! Este Pánico Es miembro De una gran dinastía De luchadores Su papá ya lo mencionaba Manuel Robles Tiene un hermano El Jabato Familiar Sujetando con tirantes La Estrella Blanca Un golpe de Sancara Un golpe de Sancara Apoyándose bien los rudos En esta tercera caída Vean Doble castigo Y ahora interviene también Sancara Pero van a intervenir las Estrellas Blancas No pierdan detalle de esto Reaccionan los técnicos Esto es lo que la gente quería Ver este dominio De estos enmascarados Los seis contendientes Dentro del cuadrilátero Ahí los tenemos con candados Chocan ahora las Estrellas Se zafaron los rudos En ese castigo Ha quedado solo Estrella Blanca primero Y cuidado Porque es el capitán Aquí está el segundo Los tres rudos Arriba del cuadrilátero Entreviene ahora el tercero Ahí tenemos a Sancara Este es el comando ruso Y este es pánico Con estas patadas voladoras Sacando del cuadrilátero Al tercero Y aquí está el primero Estrella Blanca primero El hombre de más experiencia Vean ustedes esquivando De esta manera los rudos Salió bien librado Aquí tenemos ahora el segundo Y se sale del cuadrilátero Y se sale del cuadrilátero Y este es el terzado ya En Estrella Blanca segundo Y aquí tiene El comando ruso Estrella Blanca primero Tirantes a los brazos Y lo va a apoyar Con patadas Sancara Vean Sacándole la rendición A Estrella Blanca primero Hay que recordar Que es el capitán Y esto Esto ha terminado Eliminaron al segundo Y de esta manera Están sacando la rendición Al capitán del equipo Estrella Blanca primero Se impuso la rudeza Las malas partes A la técnica Y a la habilidad Una lucha para los rudos Para el comando ruso Para Pánico Y para Sancara Y claro Aquí tenemos para ustedes La super repetición Aunque por momentos Trató de reaccionar El trío de Estrellas Blancas Y lo estaban haciendo bien Pues a fin de cuentas Ya el castigo recibido Desde el mismo inicio De la tercera caída Fue definitivo Para que sus aspiraciones Quedaran inconclusas Vaya manera de ser Rudos De parte de Pánico De comando ruso Y de Sancara Que no se tentaron El corazón Ni un momento Para además de Emplear todos Los recursos ilícitos Irse sobre el capitán Situación inteligente Porque al rendir al capitán Como ustedes lo saben Amigos de la gran cadena De Galavisión Pues en ese momento Al rendirse el capitán Automáticamente Pierde el equipo Hicieron de todo lo prohibido Y así Pánico Comando ruso Y Sancara Se erigen vencedores De esta lucha Una gran lucha En relevos australianos Un saludo cordial Para ustedes Amigos de Galavisión Llevándoles Esta función Desde la arena coliseo Es la capital De la república Mexicana Uno de los encuentros Esperados por la prisión Lucharán De dos a tres caídas En límite de tiempo Por el bando rumbo La jugada mortal De la que tres Sobre el cuadrilátero A que mate Un venido De rubesa desafiante Lufande Capiteriado Por el hombre De la moderna rubesa MS Uno En la esquina Comunaria Buscando el triunfo Técnico Se encuentra La arrolladora Personalidad De Américo Roca La revelación De 1989 Máscara Sagrada Capitaneados Por el campo Egipcio Defina Técnica Y acertado Ataque Sobul Bueno pues se ha hecho ya La presentación oficial De esta lucha Y aquí tenemos El silbatazo Esta es la primera caída En esta lucha En relevos australianos Y bueno pues El Mago Septién Tiene algo que platicarles Acerca de Américo Roca Pues mira Lo habíamos desconocido Completamente Este es el hombre Que defendió 22 ocasiones El cetro mundial Pero Miguelito Ya sabes Perdió la cabellera Lo raparon Los tejanos Los rangers De Texas Vencieron a este Américo Roca Y al chamaco Balague Ajá Imagínese usted Que par de estrellas Sucumbieron Una de las chicas Seguramente Más grandes del año La palanca Grandioso luchador Américo Roca 22 defensas 25 del bombador Capé Yolui Recordarás Tijera corta Y parece que veremos Lucha en el tapiz Candado Bueno vamos a ver Por cuánto tiempo Toque de espalda Olímpico Candado Tijera corta Tijera corta No siempre No siempre se ve Luchar con esta categoría Mahane Bien aplicado Eso puede ser Estrangulación El refere Pues La palanca Esta forma de luchar Es agotante No abre en compás Pero No con la rudeza De otras llaves Si usted Las venas Los músculos El toque de espalda Del puente griego Como Miguelito Linares Ha bautizado Esta llave Ah medio cangrejo Justamente la contra llave Con tirante No es muy clásico Y seguramente Se safe Un esfuerzo Grande Porque Era el brazo Derecho Contra las piernas Y las piernas Tienen más fuerza La vuelta española Y se lo llevó Nada Por poco Le aplica La rana La gente Aplaude Los viejos Conocedores Tienen que aplaudir Aquí está MS-1 Mogur No dijeron Pero Mogur Seguramente Es el capitán El hombre Que es presentado En tercer lugar Es el capitán MS-1 El gladiador Del bajío Mogur Que perdió La máscara Pero no ha perdido Categoría Otra jane Invertida Parece que se molestó Parece que se molestó MS-1 Quiere luchar en el tapiz El terreno de los grandes maestros Vamos a ver Aprieta fuerte En la palanca A la pierna Toque de espalda Uno La palanca al brazo Una hermosa demostración Arriba del ring No cabe duro El derribe Fijeras Cuanta llave Ha sido esto Una función En que han abierto El cofre De los recuerdos En esta Betusta arena Y seguramente Con el recuerdo Del santo Del Tarzan López De Enrique Llanes Eran los tiempos En que Frecuentemente Se luchaba Uno contra uno Hoy es la época Del jet La época De la velocidad Hay cuerda La salida Justamente Es el candado Volador Y lo realiza Mogur Vamos a ver La máscara Sagrada Por una parte Y jaque Mate Por la otra Martillo No duró Candado A la lona Máscara sagrada En un concurso Quedó a final de cuentas Ese nombre Una pequeña desviación Perdió el balance Cuando iba a aplicar la llave Pero máscara sagrada Se repone Martillo La salida Justamente Es la clásica El medio Candado Volador Jaque Mate ¿Quién será? Los hombres de negro Son imponentes La cruceta Porque recuerdan Aquellos verdugos Esta es una llave Que no se ve muy seguido Ahí la tiene usted La estaca Pero con el brazo Tiene que ser Un brazo Poderosísimo Tarzán La hacía con su pierna Y ahora un alarde Un puente ¿Cómo es posible Que haya Tanto esfuerzo Para aplicar esta llave? Sí, no podía durar mucho Porque estaba sobre su cuello Hace la cruceza Ahora es al revés Miren usted eso Este mukadé Se ve muy de vez en cuando Pues nos felicitamos Por estar viendo Toda esta gama de luchas Justamente Cuando Pasa a la arena Coliseo A la arena Veterana Un enredijo De piernas Palanca El suplejo Esa faltaba En la colección El suplejo Y la gente Le aplaude Naturalmente A máscara sagrada Ahí está la multitud Ahí tiene usted A máscara sagrada Américo Roca Le dio masaje ¿Por qué? Pues el cuello Sufrió mucho En esta primera caída Vamos a ver esto Salto del tigre Como un pelín La jane Y ahora ¡Qué luchador! ¡Qué pinzas! Eh, lo engalló La finza fue hermosa Y Américo Roca Nos parecía que perdía la cabeza Al repetir Pero Usted vio que cambió En el aire Cuántos duelos Interesantes Hace una noche Sin rudeza Prácticamente Se quedó corto Le falló Las patadas Se tiró demasiado lejos Mogur La salida Se va a hacer Mogur No, a final de cuentas Nada Y ahora esto Máscara sagrada Jaque mate Candado Las patadas Perfectas De máscara Y la gente le aplaude Público conocedor Muchas ocasiones En la provincia Silvan Desducadora Otra cosa Que no habíamos visto Esta noche ¿Qué es eso? Pues una especie De martinete En otra posición Viene a ser lo mismo Una quebradora Muy especial Y tres segundos Bueno, no es fácil Poner fuera de combate A un luchador tan grande Como es Américo Roca Mogur Contra MS1 Mucha diferencia de peso Desducadora Vamos a ver Sí, efectivamente Fuera Queda atrás la primera caída Ahí están los vencedores Y vamos A las super repeticiones Interesante en verdad Esta primera caída Sobre todo Porque los rudos No actuaron como tal Una primera caída Donde la técnica Y la variedad De llaves Estuvo a la orden Del día Y la verdad Que hemos disfrutado De una muy buena Espectacularidad Porque hubo de todo Cada quien en lo suyo En su estilo Y por ejemplo Esta desducadora Bien aplicada Por MS1 Le da el triunfo Al bando de los rudos En esa primera caída Hola amigos Carlos Hidalgo Para Pideles Casa Famoso de los President's Red Tag Dos vocaciones Ford and Bellflower Dodge Y Pee Y Southgate Este fin de semana En la tienda de Ford Tenemos un 87 Ford Taurus Solamente 4,995 87 Ford Ranger Solamente 3,995 Eat Ellis Dodge And Jeep Eagle Eat Ellis Ford 913 Lakewood Exit Bellflower Yrzyk Y Land Y Was In I I I A petición popular, finalmente restaurante Sospionería Siete Mares llega a la ciudad de Santa Ana Como siempre ofreciendo lo mejor en comida de mar Incluyendo nuestros nuevos platillos Langosta estilo Puerto Nuevo Parrillada de mariscos Gran botana de camarones Exquisitas combinaciones de mariscos preparados estilo a su manera Todo esto lo ofrecemos también en nuestras demás localidades del este de Los Ángeles y en Lingos El Siete Mares lo espera en la esquina de McFarren y Bristol en Santa Ana Cuando se trata de la televisión internacional vía satélite Hay quienes gustan de ver buenos espectáculos Y hay quienes prefieren darlos No entiendo nada La revista Orbita le informa mensualmente la programación de más de 100 canales Sus horarios, códigos, estrenos, programas especiales, musicales, deportes, todo No se desorbite, mejor tenga en casa Orbita La revista más completa del mundo Comenzando por el nombre El silbato para la segunda caída Vamos a ver Si eso se prolonga Las hermosas llaves, las tomas Adelante Miguelito Señor Gracias Vago Bueno pues estamos viendo efectivamente una lucha totalmente técnica Y en el terreno de la técnica Pues han dominado los rudos De las cosas contradictorias que tiene este fascinante mundo de la lucha libre Esta es la segunda caída Y ahí está Máscara Sagrada En estos malabares Se hace el relevo Terebo Zamogur Este es el campeón de la República Mexicana De peso semiconpleto Campeón nacional Frente a Jaque Mate Tratando de hacer La jugada final La jugada maestra El hombre de negro es Jaque Mate Ha habido grandes luchadores enmascarados en negro Que son imponentes en verdad Posiblemente el más famoso Black Shadow El hombre de goma El príncipe negro Aquel que perdiera la máscara con el santo Y este es Américo Roca en este látigo Hay diferencia en el peso En estatura Entre estos dos luchadores Roca un peso welter natural Y MS-1 Un peso completo Él fue campeón de pesos semiconpleto MS-1 Este luchador Originario de Salvatierra, Guarajuato En esta zona conocida como el vacío El relevo Blue Panther Frente a Máscara Sagrada Hombre de gran experiencia Este Blue Panther Aquí recibe esta quebradora Campeón Mundial medio en alguna época Y semiconpleto junior De la UWA Blue Panther El hombre de la máscara azul La Pantera azul Hacen el relevo Los rudos SBC1 Y Máscara Sagrada Están llevando la lucha totalmente técnica Es raro ver esto A que bate Sacando a Máscara Sagrada Pero entra Mogur Tope volador contra Jaquemate Lo repite Falla ahora Ahí van al juego de cuerdas Y vean El buen espectacular de Bogur Contra Jaquemate Tres segundos Fuera Quedado eliminado ya Jaquemate En desventaja Ahora los rudos Esto es sensacional Tope en reversa De Máscara Sagrada Y elimina a MS1 Y MS1 es el capitán Ya intervienen las acciones De Blue Panther No hay necesidad Habían eliminado a Jaquemate Y al capitán del bando MS1 Y aquí está Blue Panther Reconociendo El triunfo de los técnicos En estos que fue La segunda caída Maravillosa en verdad Esta lucha Y vamos a tener para ustedes amigos La super repetición Y ustedes lo han visto Amigos de la gran cadena Gala Visión Como la lucha Se ha desarrollado Desde el punto de vista Estrictamente técnico No hemos visto una rudeza Y si en algo se distingue Gente como este Que ataca MS1 A Máscara Sagrada Es precisamente Por sus malas mañas Por sus malas artes Pero en esta ocasión Está llevándose todo Dentro de muy buena limpieza Y este empate En cuanto a caídas Nos habla bastante bien De la calidad Que tienen ambos contendientes Está empatado Falta la definitiva Y bueno pues vamos a la tercera caída La definitiva Y la crónica Con el maestro precisamente De la crónica deportiva El mago se pierde Adelante mago Gracias Miguelito Dinares Pues No pues Hacemos memoria Pero que los rudos Felicitaran a los limpios Pues Una raya en el agua Y así fue Luchador con recursos Puede luchar como rudo Como técnico Pero no todos Unos cuantos solamente Mogur Bueno Él derramó Uy ahora Ahora se le viene encima Máscara sagrada Esto va a degenerar Por desgracia Y la culpa fue de Mogur Estaban los rudos Luchando como caballeros Como diría Cantinflas Como caballeros O como lo que somos Y Mogur Derramó El bajo Y está pagando Las consecuencias Aquí sale América Y lo mismo No hay mucha diferencia De peso Como decía Miguelito Eso welter Contra un completo Aunque Jack Dempsey Decía Entre más grandes Más pronto caen Pero Dempsey Era Dempsey Vamos a ver Ahí va Hacke Eso es una barbaridad Bueno el relevo No es muy claro Así fue Así fue Sí estaba en el rincón Pero no No lo aceptó No Grand Davis No aceptó el relevo De quebradora Pues esto no es quebradora Pues esto no es quebradora Este fue un foul Tremendo Puño cerrado Puño cerrado ¿Cuál puño? ¿Cuál puño? El puño estaba cerrado Eso no Eso es foul Hay cuerda Cuerda Paul ¿Qué fue hacer el árbitro? Al final de cuentas Pues nada Nada Rangel parece que iba a intervenir Pero Nada Mogur empezó todo esto Y está pagando las consecuencias Así ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Súbase! ¡Súbase! Eso es un suicidio ¿Ves? Mogur empezó esto El que siembra viento Recoge tempestades Ustedes saben ¿Ves? Pero ve que diferencia De peso David contra Goliat Dos educadoras Una en la cuerda Y otra en la lona Girante Blue Panther Reacciona pero débilmente Muy débilmente Reacciona México Y Grand Davis Grand Davis Grand Davis se encarga De acabar Echar a perder La situación Este fue foul Clarísimo MS1 Pero casi Casi dobló A máscara sagrada Tirabuzón en la lona Vamos a ver a Mogur Llegó a tiempo Hay que darle duro Porque está muy grandote Y pesa mucho Fue lo que hizo Mogur El doble tirante A caballo Apareció Blue Panther Mogur Que patadas Tan perfectas Sobre todo Con el pie derecho Se mete Máscara Sagrada Pues si Tienen que hacer Algo Los rudos Y aquí está La contestación De los limpios Mogur Blue Panther Estrellado Aquí la contiende Está más o menos Pareja MS1 Lo sabe ¿Qué trae En la mano izquierda? Algo trae Golpe de tajo Bárbaro Dominio Del luchador Del bajío Patadas voladoras Perfectas Américo Contra Blue Panther Vamos a ver La estrategia No resultó Vamos a ver Si ahora Ahora sí Mirabuzón La cuadriga El vuelo La plancha Perfecta Una lucha libre Formidable Esta función Tres segundos Y el del bajío El grandote Está fuera de combate Y se hizo Pues una chica Sensacional Por la diferencia De peso Ganando Américo Roca Máscara Sagrada Y Mogur Y tendremos Como siempre Esta navidad Regale a sus niños Un mundo de fantasía Y diversión Con las caricaturas clásicas De todos los tiempos Regáleles a los pica piedra Vea como Pedro y Pablo Salvan la navidad Allá van los regalos Los supersónicos Con sus divertidas aventuras espaciales Todos juntos Y el sensacional Oso Yogi Con todos sus amigos En un entretenido Cuento de navidad Vamos niña Ven conmigo Vamos a tocar Lleves estas tres caricaturas clásicas Por solo 29.95 Los pica piedra Los supersónicos Y el oso Yogi Tres videocassettes Por solo 29.95 Esta temporada regale felicidad Llame al 1-800-666-5088 O en Los Ángeles Búsquelos en Videocentro En el 1107 West Wirir Boulevard En Montebello O en su tienda favorita Cuando al disparo era todo más difícil Cuando nadie parecía responder Una voz se levantó Y la gente la escuchó Ya estoy harto de ver a mi familia Con muebles corrientes Y usted no ¿Cómo prefiere ver a su familia? Así o así Su familia merece lo mejor Y para eso Mueblerías Sheraton Le ofrecen una gran selección De muebles finos A precios que usted puede pagar Crédito fácil Y entregas gratis Además abrimos los 10 días de la semana En Santa Ana y Montebello Entonces ¿Cómo prefiere ver a su familia? Así o así Mueblerías Sheraton De generación en generación Repeticiones para ustedes Pues a fin de cuentas No dejaron que los rudos fueran caballeros Nobleza obliga dirían Y a pesar de que Mogur Del bando de los técnicos empezó Todo este zaparrancho Pues lo supo remediar para su causa A fin de cuentas Y así que Américo Roca Máscara Sagrada y Mogur Con trabajos Y bastantes por cierto Tuvieron la oportunidad De levantarse con el brazo nuevamente Y llevarse la contienda Dos caídas por uno Pero de que fue una buena lucha Una espectacular contienda Ni duda Aquí están los ganadores Aquí están los ganadores La mejor lucha libre del mundo Ringo Mendoza Ahí está El tremendo pirata Morgan El perro aguayo El perro aguayo Un espectáculo grandioso Tendremos a continuación Ahí está el perro La gente lo adora Escuchemos De la función de esta noche El hombre Capitaleado Capitaleado Ella sobre este cuadrilátero Ahí está el Chacho Herodes Reapareciendo En la capital de la República Mexicana El hombre De Monclova Coahuila El hombre de la máscara Este es El hijo del gladiador Frente a Satánico Abajo del cuadrilátero Hay pique entre el pirata Morgan Y el perro aguayo Cuidado Tomando la delantera El pirata Morgan En contra del perro aguayo Pero cuidado Porque el perro Es una de las grandes figuras De la lucha libre mexicana Hombre que está acostumbrado A esto y a más Se ha medido Con lo mejor De la baraja lucística Una gran figura El perro aguayo Van a salir chispas De esta contienda Apoyándose Desde la primera caída Los tres rudos Atacando el equipo Una noche de tormento Para los técnicos Mal empieza la semana Para el que ahorcan En línea Ahí están dominando A Ringo Mendoza Este Ringo Mendoza El hombre de mezcala Jalisco Es el campeón mundial Semicompleto De la UWA Interviene Satánico Excampeón también De la misma división Pero de la NWA Herodes Y el hijo del gladiador Atacando De esta manera Satánico Huele a azufre En esta arena Coliseo Esta va a ser Una lucha De poder a poder Vean nada más Quienes forman La esquina técnica El perro aguayo Ringo Mendoza Y Satánico Parecía que reaccionaba Ringo Ahí están Atacando Al perro aguayo El hombre de Zacatecas Herodes Se encarga De Ringo Mendoza Lo saca Del cuadrilátero Y ahí tienen Al perro aguayo Y va Herodes Por él El hijo del gladiador Pateando De esta manera Al perro aguayo Hay estrangulación Ahí Este es ilegal Este es foul Ahí en la orilla De las cuerdas Apoyándose En las cuerdas Y hay estrangulación Contra el perro aguayo Y aquí está El pirata Morgan Hace tiempo Fueron compañeros En el equipo De los Infernales Aquellos Primeros Infernales MS1 Satánico Y este pirata Morgan Hoy son Grandes heredigos El hijo del gladiador Aventando Hacia las cuerdas A Satánico Lo reciben De esta manera Golpes Con el antebrazo Interviene Herodes Ex campeón Nacional De peso Completo El maestro De Jerry Estrada Vean ustedes Un cangrejo Y una palanca Al brazo Por parte Del gladiador Eliminado Satánico Y van Contra Ringo Hay una Reacción Pero Nada Aplacada La furia Del perro aguayo Por estos rudos Hubo un foul Por ahí Que no apreciaron Los referis Seguramente En la repetición Ustedes podrán Apreciar Este foul Valiendose De todos Los rudos En esta ocasión Vean ustedes Muy castigado El perro aguayo Una primera caída Para los rudos Vaya lucha Vamos a tener Vamos a tener seguramente La reacción Bueno Eso esperamos La reacción De los técnicos En lo que será La segunda caída Abajo del cuadrilátero Todavía golpeando Tirata Morgan Y el hijo Del gladiador Ringo Mendoza Y vamos a tener Para ustedes Amigos La repetición Adelante Pues ni tiempo De que sonara El silbato Porque ya Desde ese mismo Momento Desde el momento Mismo En que subieron Al cuadrilátero Aquí está el foul Que se señalaba Es muy claro Es evidente Pero solo Los referis No lo vieron Todo el mundo Se dio cuenta Del mismo Y parecía Que había un segundo foul Pero con el primero Ya tenía el perro aguayo Deseamos La suerte De los técnicos Estaba echada Desde antes De que iniciara La contienda Porque aquí Hay dinamita Pura En cuanto A los rudos Y vamos a ver Si emparejan En la segunda caída Los técnicos Ya vio la película Ahora compre El disco original Silver Eagle Records Presenta La Bamba Richie Valens Greatest Kid Emisoras de todo el país Viven el reencuentro Con el legado musical Único de Richie Valens Por ver Llamando al número En pantalla Música que abarca Tres generaciones En solo 8 meses Richie Valens Era a los 17 años El principal rockero De América Su vida y carrera La sorprende la tragedia Su música rock Continúa La Bamba Richie Valens Greatest Kid Ordene ya Y reciba El lujoso folleto De 15 páginas Con la vida y época De la inmortal estrella En 2 LP O cassette Solo 14.95 Y ahora en 5 compactos Solo 16.95 Escriba o llame Ahora Hola amigos Carlos Hidalgo Para Pide la Escaza Famoto de los Prensons Red Tags Dos locaciones Ford and Bellflowers Stachy Figo en Southgate Este fin de semana En la tienda de Ford Tenemos un 87 Ford Taurus Solamente el 4.995 87 Ford Rangers Solamente el 3.995 Mirabas Dodge En Jeep Eagle Mirabas Ford Aquí Victor Clovin Está abierto diariamente Hasta las 8 Hasta Navidad Aquí ya sabes Que es muy fácil Comprar sus regalos En Victor Clovin Por The Greatest Gracias Compre este gris No traje bronce Un acerito Más in Y con el placer De su traje El perro Subite Esa caduta De decir Y esa caduta De su traje Absolutamente Gratis Y juguetes gratis Para todos niños ¡Feliz Navidad! Victor Clovin Los 42 St. Brody En el centro Los Ángeles Aquí tenemos Aquí tenemos ya el silbatazo Para la segunda caída No hubo descanso Entre caída y caída Siguieron golpeando Los rudos Al perro Aguayo A Ringo Y al satánico Esta es la segunda La intermedia Y la crónica Con el marqués de Querétaro El mago se tiene Adelante mago Lo escuchamos Gracias Miguelito Linares Aquí vamos A la segunda caída Ahí está el pirata El volantín Y duro con el perro El chacho Herodes Un acercamiento Sobre el perro Aguayo Que reaparece En la arena coliseo El pirata Bueno es que tira golpes A lo loco Aquí está el chacho Herodes Porque no ve de un ojo Cuando se le van Del otro lado Pues no los ve Y la lluvia De golpes Continuaba Harry Greve Un luchador Peleador Exacto Que peleó Con 10 campeones Del mundo Y tenía solamente Un ojo Y nadie lo supo jamás Hasta la autopsia Había sido campeón Del mundo En semi-completo Derrotó a Chin Tunney El vencedor de Genpei Con un solo ojo Y nadie lo sabía El perro Aguayo Retador Otro atleta De un solo ojo Del mundo animal El gran caballo Arete De Mariles Miren usted La que se ha formado Aquí Miren usted Una campal tremenda El perro reacciona Si porque eso De morder a un perro Pues no se ve Todos los días Y eso fue En la primera caída Si el perro muerda Pues es lógico Pero mordieron al perro A duro Contra el chacho Herodes Tremenda lucha El gladiador Y miren la paliza Entre las sombras Una paliza tremenda Contra el chacho Herodes Y ahora Al pirata Ahí va el perro El perro retador El perro de siempre El perro que ha hecho historia La gente lo adora Vamos a ver Aquí está regresando El gladiador Junior La cuenta del árbitro Recuerden que los compañeros Son Ringo El perro aguayo Y el satánico En este mare magno No es fácil Recordar Herodes El pirata Y el gladiador Este es el rincón Vamos a ver El satánico Desducadora El nudo Aprieta fuerte Y se rindió Las patadas Que patadas Tan perfectas Pero se resbaló Y no ve por ese ojo Que golpe Se ha dado El pirata morca El perro En persecución Del chacho Herodes El gladiador Fuera de combate Y vámonos Para abajo del rincón Aquí tenemos Los vencedores En la segunda caída Y vamos A la super repetición Dicen que es de sabio Rectificar Y eso hizo el chacho Herodes Porque al ver que ya Tanto el hijo del gladiador Como el pirata morca Que era capitán Pues ya Siendo capitán Y haber perdido En la caída Pues automáticamente Perdía el otro Pues el hijo de Herodes Tomó el camino Más correcto Para su causa Es decir Le huyó al perro aguayo Que la verdad Ha estado el perro En esta segunda caída Vaya manera De contagiar A sus compañeros A Ringo Mendoza Y al satánico Queridos Y todos Tuvieron mucha valentía Para ir hacia el frente Y dejar sin oportunidad Vea usted ese momento Donde el perro aguayo Va retadoramente Sobre Herodes Y este Toma el camino Del vestidor Falta la definitiva Esperemos que sea buena Bueno pues aquí está El silbatazo Para esta tercera caída Esta es la definitiva Una caída por bando El hijo del gladiador Frente al perro aguayo Equivocaciones ahí En la esquina De los rudos Y este es el perro aguayo Que esta gente Que se ha reunido En la arena coliseo Quiere ver En cancha un derriba Hacia afuera del cuadrilátero El pirata Borgary El hijo del gladiador Intentaba ahí Salir el perro aguayo Pero nada Escuchen ustedes A este público El embudo coliseíno Lleno a su máxima capacidad Ringo Mendoza Frente a Herodes Un semiconpleto Frente A un completo Dominando Ringo Mendoza La patada La filomena Esta fue la patada La filomena Le gafó Pero no Un golpe Perfecto De Ringo Mendoza La patada La filomena La obra creación Del murciélago Velázquez Y vean a este satánico Frente a Pirata Morgan El pique es de satánico Con Pirata Y del perro aguayo Con el Pirata Morgan Sobre todo Dominando ahí Pirata Morgan Este bucanero del ring Acostumbrado a mares Con tempestad Como el de esta noche En la arena coliseo Abajo del cuadrilátero Y se estrella El Pirata Morgan Esquivó el golpe Del Pirata Y se estrella Ahí en uno De los postes El bucanero del ring Miran ustedes De los clásicos Recursos De los rugos Esto que intenta Aquí el hijo Del gladiador El descendiente De Luz Ramírez Aquel que perdiera La máscara Frente al santo La pasada La pasada En todo lo alto Del hijo del gladiador Contra el perro aguayo Un crotch Del hijo del gladiador Y va a las cuerdas Pero ya se ha incorporado El perro aguayo Vean Azotando de esta manera Al hijo del gladiador Que se refugia En la esquina Ruda Interviene ahora Herodes Hombre también De experiencia Este Herodes El rudo De Monclova Coahuila En alguna época Campeón de peso Completo Otro derechazo Otro más Y no se derrumba El perro Y con un golpe Tira a Herodes Vaya lucha Tremendo Izquierdazo Del perro aguayo Ha sido una función Redonda Esta que hemos Llevado Para ustedes Amigos de Galavisión El pirata Sacando al perro aguayo Ahí está Ringo Y el pirata Morgan Todo un ídolo Ringo Mendoza Esquivando ese golpe Del pirata Ringo está muy acostumbrado A las patadas A la filomena Castigando de esta manera Al pirata Morgan Hacia afuera El pirata Ahí queda El hijo del gladiador Y satánico Este es Daniel López El satánico Hombre surgido Del fondo Del averno Y colocado Ahora en la gloria Luchística Andado a la cabeza Contra el hijo del gladiador A fuerza A fuerza del satánico Y se lleva A la lona Al hijo del gladiador Se refugia Ahí en las cuerdas Va por el satánico Y le repite la dosis Un tirabuzón Ahí de satánico Interviene ahora Tirata Pero golpea Al hijo del gladiador En tope Y se queda Corto Ringo Mendoza Ahora Dominando De esta manera Con quebradora Pirata Morgan De esta manera Sale del cuadrilátero El pirata Morgan Y va por el Ringo Mendoza Ahí está Un tope Preciso Y precioso Y las patadas Del perro aguayo Contra Herodes Y va también A volar El perro aguayo Vamos a ver Que intenta Ahí está El clásico Sentón A la guayina Hacia afuera Del cuadrilátero Del perro aguayo El hijo del gladiador Y satánico Tendrá que sacar La mayor experiencia Ahí satánico Y se lleva Al hijo del gladiador Al toque de espaldas Dos segundos Tres Fuera Vaya triunfo De los técnicos El vuelo Espectacular De Ringo Que ya tendremos Oportunidad De verlo En la repetición El clásico Sentón A la guayina Del perro aguayo Contra Herodes Hacia afuera Del cuadrilátero Y luego satánico Se hizo cargo Del hijo del gladiador Sacó La experiencia Y se llevó En ese toque De espaldas Al hijo del gladiador Para eliminar A los rudos Un triunfo Rotundo De los técnicos De satánico De Ringo Mendoza En nombre En nombre Del mago De su servidor Miguel Hinares De todo el equipo técnico Y claro De nuestro productor El señor Luis Cabrera Gracias por su atención Y hasta la próxima Mendoza Mendoza ¡Gracias!